La primera frase del comentario es, la sensibilidad onda humana es el misterio de los mundos, la dimensión absoluta de lo real es el Buda, dice Matsu. Voy a intentar, ya lo he hecho otras veces, pero voy a intentar describir la sensibilidad onda humana. ¿A qué hacen referencia cuando dicen esto? Que es una gran percepción-intuición, una gran percepción mental y sensitiva. ¿Cuál es esta gran intuición mental y presensitiva? Sentirse como un frágil animal frente a la inmensidad de lo que hay y de lo que tiene que vivir. O sea, este contraste primario constituyente de sentirse un viviente aquí, en esta inmensidad, en la que tiene que situarse y vivir, etc. Es un sentir, porque lo que ya hemos dicho varias veces, que lo que constituye a los vivientes es un sentir la realidad. Es sentir delante de la inmensidad. Es perplejidad. Es admiración. Y un pelín de temor. Cuando uno siente, se siente frente a esa inmensidad, se ve que es parte de la inmensidad. Por tanto, ve que su propio sentir es esa inmensidad. Que no es el sentir de su ego. Por tanto, mi sentir hondo es un sentir gratuito, que es de eso de ahí, que me incluye a mí, que es perplejidad. Pero fijaros, en la medida que siente eso de ahí, que le engulle, su propio sentir se muestra como la DEA. Entonces, puede decirse lo que afirma Matsu, el corazón, o sea, el sentir humano, es el Buda, la DEA. Y no hay Buda fuera del sentir humano. Son afirmaciones tremendas y que hay que intentar cuál es la base de esa afirmación. Y la base de esa afirmación no puede ser otra más que el sentirse a sí mismo en la inmensidad de lo que hay. No como un animal depredador, que lo soy, sino como un misterio, como la inmensidad misma. Esa experiencia permite, este es el punto sin el cual Matsu no se puede entender bien. Esa experiencia frente a la inmensidad de un pobre animal es lo que permite que diga, mi sentir es la dimensión humana. Porque se ve a él como eso mismo que le abarca y que le deja tan perplejo. Como el núcleo de eso. No como una criatura venida a este mundo, sino como el núcleo de eso. El núcleo de la DEA. Es lógico, porque en eso que no sabe ni comprende qué es, ve que su sentir testifica, admira, se queda perplejo, etc. Me gustaría saber si quiere aclarar esta base desde la que trabaja Matsu. Que por otra parte es la base de todos estos textos que he reunido aquí del sentir humano. Llamo hondo, porque no es el sentir en función de la supervivencia, el sentir sistema de señales, sino un sentir hondo que es perplejidad. Vamos a seguir. Me gustaría que si alguien tiene alguna dificultad o no ha quedado claro, porque les confieso que es difícil expresarlo con claridad. María, cuando tú dices, es el sentir de, a ver cómo iba, el misterio de los mundos, ¿no? Pero tú, para acceder a eso, ¿qué sería? ¿Primero convertir toda la realidad, o bueno, la realidad, en misterio de los mundos y luego afrontar el sentir a ese misterio? ¿O primero desmontas el sentir como de una individualidad y a partir de eso vas al misterio de los mundos? No, eso es demasiado elaborado. Este es un sentir primario. Primario que supongo que lo hemos tenido todos en nuestra adolescencia o incluso en la infancia, pero que se presenta no pocas veces a lo largo de la vida, que es miras y dices, ¿qué hago yo aquí en esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué hago yo aquí en esto? Y fíjate que el admirarte de, es todo esto, inmediatamente te absorbe a ti. Tú eres parte de todo esto. Y una parte central porque tú eres luz y sentir de todo esto. Ves que no hay esa luz y sentir, no está en ninguna parte más que en ti. Y ese ti, ese tú, no es el gestor, ego de nuestro vivir animal. Esta experiencia de que mi sentir hondo es la de A, no es fruto de ninguna elaboración. Es primario, es espontáneo, es radical. Lo que pasa es que no se reconoce muchas veces. ¿Y puede estar presente siempre? ¿Constantemente? Pretendemos que esté presente siempre. Pretendemos que tú estés en este mundo, no como una vaca en un prado que solamente ve la hierba que come, sino que viva, que viva en su profundidad el misterio de la inmensidad de los mundos y mi misterio que es eso. Si esto no se da, no hay base, y lo reconoces, no hay base para hacer silencios, para hacer yoga, etc. Para conseguir nada. Tienes que haberlo sentido hondo alguna vez. Entonces, lo que digan los maestros, lo que te diga otro, resuena inmediatamente, porque ha sido una vivencia radical y constitutiva del ser humano. No reconocida como base en la cultura habitual, sobre todo en la situación actual. Las religiones te lo dicen, ay Dios, te ponen fuera de ti ese resultado del sentir hondo. María, este estado sería una mica como el tránsit, el tránsito, que aquí a Occidente ya no sabemos ni lo que es, pero tendría que ver con esto. Sí, pero no, no sería trance. Si me permites que me exprese brutalmente. Es propio de la condición animal. Es propio de la condición animal. No es un momento que tú te sales de la condición animal, sino estás inmerso en tu condición animal. Cuando tú te maravillas ante la inmensidad de lo que hay, estás inmerso en tu condición animal. Y más, no se puede uno maravillar ante la inmensidad de lo que hay sin que se te trague. ¿Qué quiere decir con que se te trague? Que comprendas y sientas que tú eres eso, que eres... Si eso es un misterio, tú lo eres. ¿Pero por qué contestas que no es trance? O sea, entiendo lo que dices de condición animal, pero ¿por qué sería incompatible con esa experiencia de trance, de conmoción? No, no, no es que sea incompatible. Es que el trance ya es un término que se está expresando que tú vives en un yo y te sales por efectos de la acción divina, por lo que sea, por prácticas de yoga. Te sales, ¿no? Esto es más radical, es más constitutivo de nuestra condición. Es más primario, es más básico. Si no ha habido esto, no hay posibilidad de trance. Porque esto es lo que te pone dentro tuyo el toque de lo absoluto. Es el momento en que el animal humano se da cuenta del inmenso misterio de los mundos y que él está ahí, como el punto más caliente de ese misterio de los mundos. Puede ser que el que haya tenido esta experiencia, que la tiene todo el mundo, pero la haya reconocido, no tiene necesidad de trance. Y si no ha tenido esta experiencia y la ha reconocido, su trance no tiene posibilidad de trance. Para trance tiene que concebirse que hay una base que es mi yo y que algo me saca de ahí. Esto está debajo del yo. No está en el ámbito del sentir que yo defino como recuerdos, deseos, temores y expectativas. No, está ahí. No es ningún recuerdo, no es fruto de ningún deseo, no es tampoco ningún temor, ni es fruto de ninguna expectativa. Se presenta brutalmente, tal como es. Sigo. Y afirma, Matzo, algo más notable. ¿Pols que ho llegeixi la Teresa, això? Bueno. Vale. Teresa, ¿ho llegeixes? No tens so, Teresa, t'has de treure el micròfon. No se oye. Ya, ya, áudio, ahora sí, ¿vale? Sí. Ahora sí, tenía el áudio, el papel, el papel, el áudio, ya está. Ahora tengo todo en su sitio. Y afirma algo más notable. Fuera de la sensibilidad onda humana, fuera del corazón humano, en el que se presenta inmediata y directamente el misterio de los mundos, fuera de ese sentir del misterio de los mundos en el corazón humano, no hay acceso a la dimensión absoluta de lo real. Exactamente. Exactamente. No hay duda, fuera del corazón, que es a la vez la profundidad del corazón humano y la profundidad del misterio de los mundos. No hay dimensión absoluta, fuera de ese sentir hondo humano. Ese sentir hondo humano es el, es, es mi fondo, es el fondo de los mundos. ¿Sigo? Sí. Esas rotundas afirmaciones sostienen que solo desde el sentir radical de animal humano frente a la inmensidad de los mundos, puede haber acceso al misterio de los mundos. Exactamente. Solo en ese desconcertante y profundo sentir se puede tener noticia de la dimensión absoluta de todo existir. No se tendrá esa noticia clara desde la pura mente y su capacidad especulativa. No se tendrá desde la metalengua científica que artificiosamente abstrae de todo lo que conmociona o no conmociona al corazón humano necesitado. O sea, no es desde ningún proceso. Desde luego no es desde la mente, fruto de una relación. No hay que hacer las pruebas de la existencia de Dios. No, no. O eso se presenta o no se presenta. Y es condición humana que se presente. Tendrá la gran noticia desde el seno de la colosal fragilidad humana frente a una inmensidad que le hace salir de sí mismo y que le arrastra a tener que reconocer que él mismo es esa inmensidad. Desde ese sentir se tiene acceso a la unidad del misterio de los mundos. Esta frase es importante. Tendrá la gran noticia desde el seno de la colosal fragilidad humana. Pensar cuando una noche estrellada es una colosal fragilidad humana frente a una inmensidad que le hace salir del yo y le arrastra a tener que reconocer que él mismo es esa inmensidad. Y es así, es así. Nosotros somos animales momentos de esa inmensidad. Desde el sentir tiene acceso a la unidad del misterio de los mundos. Unidad porque esa experiencia frente a la fragilidad, frente a la inmensidad de los mundos, es una, es unidad. No, no presenta fragilidad ahí, al plural y a ninguna. Sigue. Desde esa perplejidad de mente y de sentir se puede verificar la noticia. Solo ahí se produce. Mazu lo afirma claramente. No hay Buda fuera del corazón. Esa perplejidad de la mente se puede verificar. No hay nada que creer. Se puede verificar. Puede verificarlo cualquiera que quiera reproducir en sí mismo esa experiencia. Solo ahí se produce la experiencia de la dimensión absoluta. Y fuera de ese lugar, no hay Buda. No hay dimensión absoluta. Gran vez. Es dato. Es verificable. Es el lugar donde hay que encontrarla. En el sentir hondo. No en raciocinios, ni especulaciones, ni creencias. Nada. ¿Y no se puede dar el problema de estar en exceso expectante a ver cuándo? Sí, claro que sí. Porque si tú vas con expectativa... Ahora tú te pones delante del cielo estrellado de plan Dogao, por ejemplo. Ahora voy a tener un éxtasis, voy a tener una experiencia trascendental. Estás en el ego con expectativas. Ha de ser espontáneo, primario. Tú te pones ahí con tu mente y tu sentir en plena alerta. Y eso se muestra. Aquí podríamos fundamentar la apertura a la dimensión absoluta de toda realidad y de sí mismo para nuestros contemporáneos. Ni Dios, ni no Dios. Ni creencias, ni no creencias. No. Un hecho. Dato. Verificable. Sutil, eso sí. Uno tiene que tener un espíritu un poco cultivado. Pero no necesariamente mucho. Porque es una noticia muy primaria en el ser humano. Ahora, si uno tiene tales hábitos de vivir en el yo, vivir en la racionalidad, etc., puede ser que se encuentre cerrado a esta noticia y a esta experiencia. Es colosal este señor, lo que dice es colosal. ¿Sigo el siguiente? No. ¿Alguien habla? Sí. Una voz femenina, pero no sé qué. No, no, no hay nadie que diga nada, ¿no? ¿Eh? ¿Qué interés? No. Vale, pues voy. El método de la enseñanza es la ausencia de método. Lógicamente. Lo que hemos dicho hasta aquí, para enseñar esto no es enseñar un método. Sí, Teresa. El desarrollo de formas no puede conducir al sin forma. No hay ningún sistema de modelaciones del viviente necesitado que conduzca al no modelado. Esto es de una lógica aplastante. Yo puedo desarrollar formas, formas, formas. No puede conducir al sin forma. No puede conducir al sin forma. Puede apuntar todo lo más, pero no puede conducir al sin forma. No hay ningún sistema de modelaciones. Entonces, toda nuestra realidad, toda nuestra realidad es modelada, pero no sirve para eso. Sigue. Toda objetivación es una modelación a la medida del ser necesitado. Ninguna de esas modelaciones puede conducir a lo no relativo a nuestras necesidades, a lo absoluto. Exactamente. Toda mirada que sea del yo. Siempre mira a ver a qué puede conseguir. No puede acceder a esa experiencia que es absoluta gratuidad. No es fruto de querer nada ni buscar nada, sino que es nacida de la situación que el pobre animal y frágil animal humano frente a la inmensidad en que residimos. Para que pueda usarse un método, ha de haber dos. El sujeto que utiliza el método y aquello a lo que se apunta. No hay dualidad. ¿Cómo que no hay dualidad? O sea, no hay dualidad en el camino, pero... Perdón. Callo. No hay dualidad en esa noticia del sentir profundo. Vale, vale. El método supone una dualidad. Eso que está ahí, fuera de mí, y que yo intento alcanzar. De acuerdo. El método no es como una rueda dentada que pretende atrapar algo con su rueda dentada. La rueda dentada carece de dientes. Está vacía de entidad propia y lo que habría que atrapar está vacío de toda forma. Exactamente. No tenemos, nosotros no tenemos entidad propia. ¿Qué quiere decir eso? Somos el misterio de los mundos. No tenemos entidad propia. No tenemos entidad propia. Yo que tendría entidad, según el sistema de modelación humano. Y por tanto, de alguna manera también tendría dientes para que con mis dientes pudiera encajarse. Pero no hay tal, no hay dualidad ninguna. Lo que pretendo conseguir es lo que soy. Un sujeto que busca algo con un método reafirma al sujeto. Y con su búsqueda reafirma también la dualidad. Entra en un proceso sin salida. Fijaros, es un proceso sin salida. Si alguien cree con un método puede hacer algo, entra en un proceso sin salida. Al fin y al cabo es como muchas cosas humanas. Por ejemplo, el arte. El que piense que con un sistema de pintar, de hacer música, va a atrapar la belleza. Y eso lo hace convencido, entra en un proceso sin salida. No lo atrapará. Quien busca algo se reafirma como algo. Con esa actitud se ciega para ver lo que no es dual ni es algo. Exactamente. Quien busca su cabeza fuera de su cuerpo, no la encontrará jamás. Quien busca fuera lo que ya es, jamás lo encontrará. No hay dos, ni nada que alcanzar. ¿Para qué serviría un método? No hay dos, no hay nada que alcanzar. Esto insisten los maestros muchísimo. No hay nada que alcanzar. Solo tienes que reconocer. Ningún procedimiento humano puede conducir eficazmente a la dimensión absoluta. ¿Qué hay que hacer? Reconocer lo que ya se es. Abrir los ojos y el corazón al propio corazón sagrado. Volver la mente y el sentir a la propia hondura del sentir. Exactamente. Volver la mente y el sentir a la propia hondura del sentir. Y esa hondura del sentir, Matsu le llama y el Ramana Mahasi le llaman el corazón. El corazón sagrado. ¿Qué? ¿Qué tenéis que comentar? Tendréis que comentar muchas cosas, ¿eh? Porque este señor está diciendo muchos disparates. ¿Está muy chulo? ¿Qué? ¿Está chulo? ¿Está chulo? María. Sí. Todo esto me entra como agua que fluye, con sinceridad. Pero muchas veces me estoy preguntando el gran peligro de esperar algo grande cuando ya estás metido en lo grande. Y al esperar algo grande no verificas que ya estás y aquí es un engaño. El esperar algo grande y entonces es el engaño. Mira, si deseas, perdonar que sea así de claro, ya la has jodido. Porque te sitúas en el nivel superficial, en el nivel de tu sentir que es el gestor, que es el yo, que solo ve aquello que tiene que ver con la supervivencia y por tanto busca, teme, etc. Aquí, a la que esperas o deseas, ya no estás en esa primariedad. Sí, sí. Estoy, no, no, estoy de acuerdo. Pero el peligro es, sea por el motivo que sea, uno, este misterio de la inmensidad de los mundos del misterio está esperando, a partir de su ego, de una gran grandeza. Y eso nunca lo alcanza y le ciega que ya está en ella. Y como le ciega, no verifica lo que tiene o lo que es. No, no lo verifica, no. Y yo que sé, una afirmación religiosa de buscar a Dios, ya está jodido. Te clava en el ámbito de la creencia. Pero no de la noticia y la verificación. Exacto, es decir, indirectamente, inconscientemente, estás esperando que se realice una creencia, estás supeditado a esa creencia, esperando que venga esta creencia. Y, entre tanto, te niegas lo que estás verificándote a ti mismo. De todas maneras, tengo que matizar esta afirmación. Porque las tradiciones espirituales, las religiones, trabajan con el proyecto de modelación que tienen, o sea, con el pacto cultural que tienen, el paquete axiológico de modelación e interpretación que tienen. Por tanto, en culturas del pasado que vivían en sociedades jerárquicas y que, por lo tanto, dentro de su programa constitutivo de su civilización existía la figura de Dios y la figura de la criatura. La expresión de buscar a Dios podía ser una expresión profundamente espiritual en la creencia y libre de la creencia. Podía serlo. No podían salirse de ahí. Ahora, todos también, incluso en las tradiciones religiosas teístas, necesitan haber tenido esta noticia radical del misterio de los mundos. Gracias, María. Nada. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Traes el micro? No, no, no. No se oye. ¡El micro! Ya, que ya, que ya, que ya. ¿Sabes qué pasa? Es que tengo la hoja, tengo el micro corrido, tengo que ir a recuperar, cerrar la hoja y ya está. Todo estoy a punto. Ya estoy. Otra vez aquí. Tranquilos, tranquilos. Apa. ¿Los fenómenos y el absoluto son sin obstrucción recíproca? Toma, claro. Es obvio. Los fenómenos no tienen entidad en sí. Son solo modelaciones humanas. Y el absoluto no hay oposición, no hay frontera, no hay obstáculo. No hay obstrucción alguna entre lo que son puras formas de lo absoluto, sin nada añadido, sin nada propio y lo absoluto. Esto es estupendo. Porque está diciendo que no tenéis obstáculos reales, creídos, figurados, sí. Pero no tenéis obstáculos. Sigue, Teresa. No hay obstrucción alguna entre lo que son puras formas del absoluto, sin nada añadido, y el absoluto. Claro. Las cosas, las personas, los fenómenos y el absoluto no son dos. No son dos. No hay nada en los fenómenos. Espera, Teresa. Cristina, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, es que no se me oía, ya lo he visto que no. Es que no, no me sale la imagen ni nada. Bueno, es igual. María, una cosa. Si dices que no hay nada que hacer, nada que desear, porque entonces ya la has fastidiado. Se presenta de manera brutal. Y todos, por lo menos yo ahora, muchos, estamos llenos de problemas de la mente en 50 sitios que no tienen nada que ver con esto. ¿Cómo te sitúas? ¿Cómo te sitúas? ¿Qué haces? Sin hacer, sin dejar para... Cállate y mira. Cállate, mira con toda la capacidad de tu mente, tu sentir. Callada. Ya. ¿Y si no tengo un cielo estrellado? ¿Por qué no lo tengo? Pues te vas a ver al mar. O piensas, lees cualquier artículo sobre la complejidad del propio cerebro y te cogerá un buen susto. Bien. Es que, es que, si pensamos, si pensamos, no es solo el cielo estrellado. Es que la composición de mi sangre, mi cerebro, mi organismo, es de susto. Es de susto. Venga. Sí, 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 sí. Podría no ser dónde estaba. El tercero. ¿Los fenómenos son puras formas del absoluto? ¿Usted aquí? No, no hay nada en los fenómenos. Ah, no hay nada en los fenómenos que son vacíos de existencia propia que puede presentar una obstrucción al absoluto. Sí. No hay oposición entre lo que es vacío de ser propio y el vacío. Ajá. Esta es la perspectiva budista interesante. No hay oposición en lo que está vacío de ser propio. Y esa, esa experiencia de la inmensidad, del misterio, de la inmensidad de los mundos, está vacía de toda representación posible. Nada hay en los... Espera, si, fijaros, que podríamos decir que el procedimiento hondo budista sería, tú llegas a comprender la vaciedad, lo perecedero, lo vacío de ser propio que tiene todo, y eso te muestra la dimensión absoluta, que es así, vacía. Pero, vacía porque es tan plena que es vacía. Es decir, que no puedo meter allá mi sistema de cuchillos, acotar esta parte o la otra, concebirlo, representarlo. No puedo, no puedo. Si soy fiel a la noticia que yo he vivido y he verificado. Seguimos. Nada hay en los fenómenos que no sea la dimensión absoluta. El absoluto no es una obstrucción a los fenómenos. No hay nada fuera de esa dimensión absoluta. Empalmarlo con la noticia que se tiene cuando uno se enfrenta a la inmensidad de los mundos en cualquiera de sus aspectos. No tienen entidad ninguna fuera de ese misterio de los mundos. Yo vivo, siento y verifico el misterio de los mundos en todo y en mí mismo. Pero no hay ahí formas que puedan obstruir. No hay entidades que puedan obstruir. Seguimos. Los fenómenos son puras formas del absoluto y el absoluto es el ser de los fenómenos. Claro, tú eres puras formas, puras formas de la inmensidad, pura forma de la inmensidad de los mundos. Por tanto, es el ser de los fenómenos esa inmensidad. Seguimos. Solo hay obstrucción entre los fenómenos y el absoluto cuando se da entidad propia a los fenómenos y se da entidad propia al absoluto. Ajá, aquí está la cuestión. Si tú te piensas algo, crees que tienes algún tipo de entidad, automáticamente al absoluto le das entidad. Entonces sí que hay obstrucción. ¿Qué es la entidad? ¿Entendéis este mecanismo? Si vivo en vez de vivir en la profundidad de mi sentir, vivo en el sistema de señales de mi sentir, que es el lugar del ego, y le doy entidad, es decir, yo soy una persona, soy una realidad venida a este mundo, que vivo mi vida, le doy una entidad. Este hecho hace que el absoluto esté fuera de mí y le doy entidad. He creado la dualidad, entonces sí que hay obstrucción de paso de un lado al otro. Sí, o sea, si te das entidad, das entidad a todo. Por tanto, el trabajo es ir comprendiendo y comprendiendo la no entidad. Porque mientras te des entidad, se la estarás dando a todo. Sí, 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 si te das entidad a ti, se la das a Dios. Exacto. Y entonces podríamos, pasas de la perplajidad frente al misterio de los mundos a un sistema de interpretación, o un sistema de representación. Y entonces ahí, como que eso es modelación tuya, ahí no vas a pasar de un lado al otro ni del otro a uno. Seguimos. Si me doy una entidad frente a Dios, y Dios es una entidad fuera de mí, entonces puedo hablar de búsqueda y de métodos de enseñanza. Exacto. Donde no hay dualidad, sino unidad absoluta, no puede haber obstrucción. Y no hay métodos, como ya lo ha dicho, no hay métodos, ni sistemas de enseñanza, ni cosas que creer, ni nada, no hay nada. Bueno, ¿algo que comentar? A mí me hace pensar en el contraste entre la ciencia y la religión, que se hace tan a menudo. Y al leer esto, lo que está diciendo es que las dos están haciendo lo mismo, en realidad. Las dos cometen el mismo error y, por tanto, no están opuestas en el sentido, sino que están en la misma línea. La ciencia lo que está intentando es individualizar el fenómeno, darle una entidad, y la religión lo que está haciendo es individualizar el absoluto, darle una entidad. Y aunque a veces veamos como opuestas, en realidad las dos están haciendo lo mismo. Están, desde nuestro ego, intentando dar una explicación global que no pueden. Sí, si no pueden, lo obstaculizan. Pero claro, para ver, digamos, ese error, que lo podemos ver desde nuestra situación cultural, hay que situarse en su situación cultural, que no podían separarse de un sistema de representación. Y, a pesar de todo, lo hacían. Porque siempre, podríamos decir, que el Dios que había que creer era también la experiencia básica, fundamental, del sentido humano frente a la inmensidad. Lo interpretaban así, y entonces se ponían ellos como criatura, y las dificultades que había en todo esto, porque había dualidad, etcétera. Pero esto era inevitable. De alguna inevitable. Lo cual quiere decir que tenían salida si se hacía bien. Por ejemplo, cuando hablan de la fe, la fe es, en el fondo, no hay ninguna formulación de creencias, sino que es la vivencia del misterio de la inmensidad, de la realidad de los mundos. Quiero decir que estos maestros desnudan el hecho. Y el hecho desnudo se escapa de las religiones. Pero, por otra parte, al desnudar el hecho, dan la posibilidad de diferenciar entre lo que podríamos decir, el sistema, los sistemas narrativos de modelación básicamente de este hecho y el hecho. Dan la clave para que uno pueda vivir el cristianismo sin creencias y el budismo y el islam sin creencias en el seno de creencias. ¿Se entiende esto? No son destructores. No son destructores. Son lucidez. Y la lucidez no destruye nada. Nada que sea necesario para la vida de unos pobres animales humanos como somos nosotros. Y los sistemas de representación propios de las grandes tradiciones eran imprescindibles para vivir en un determinado modo. Venga. Empieza el siguiente. Sí. Digo esto para que no se me interprete como un tractor que lo arrasa todo. No, no. Yo no arraso nada. Simplemente pongo, intento poner en luz los fenómenos que hay en la base los fenómenos mal dicho los hechos que hay en la base de todas las grandes tradiciones de todas las grandes corrientes espirituales despojándolas despojando dando la posibilidad de despojar de toda la parafernalia que necesitan. Sigue. El corazón de producción y de destrucción crea los destinos. Vale, esto no sé si sabré explicarlo pero es una verdad con un tiempo. Si mi sentir busca o rechaza lo hace a partir de mi estructura de sujeto constituido por mis recuerdos mis deseos y temores y mis expectativas. Con cada búsqueda y rechazo reafirmo mi condición de sujeto y así creo y fijo mi destino que no me permitirá acceder a la dimensión absoluta. Exacto. Vamos a ver si se puede entender esto. Cualquier cosa que yo digo sí o no la hago a partir de una estructura que es la estructura del sujeto que yo defino como RDTE o sea recuerdos deseos temores y expectativas desde ahí yo asumo una cosa o la rechazo en cada acto de asumirla y asumir algo o rechazar algo estoy claveteando mi fundamento y estoy fijando mi destino ¿entendéis? Cuando digo el sí a un deseo estoy diciendo sí a muchos otros deseos que vendrán detrás cuando rechazo algo estoy rechazando un montón de cosas que vendrán detrás y eso lo hago desde mi estructura de sujeto que está constituida solamente no por un espíritu sino por deseos temores expectativas y recuerdos con esas acepta con esas con esos sí o sí o esos nos o que estoy afirmando afirmando esa estructura mía recibida en mi primera infancia y la estoy claveteando para que continúe rigiendo mi vida y así me somete al destino por favor poner dificultades pero es que no sé explicarlo mejor y aquí entra lo que te indicaba antes no solamente buscar o rechazar sino esperar expectativas todo eso genera otras expectativas que nunca te llevan a lo que estás verificando de una forma inconsciente que te lo obstruyes te lo dieras o esperas otra cosa pero lo que estoy remarcando es que esas expectativas tienen una lógica interna tienes una expectativa que no se cumple generará una expectativa que su hija y así 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 te está claveteando en un destino del cual no podrás salirte pero yo lo que quería es que me aclarases si lo que llamamos afinidades entrarían dentro de esta categoría RDTE porque el sentir yo entiendo que el sentir si busca o rechaza desde un deseo o desde una expectativa y tal pues obviamente cierra puertas digamos pero la afinidad tú puedes tener una afinidad el sentir puede tener lo orientas hacia unas afinidades sí donde hay una no sé cómo entonces mi duda es eso también sería erróneo no las afinidades pueden jugar en doble dirección en la dirección de tu ego que tiene afinidades con otro ego tus expectativas que tiene afinidades con las expectativas de otro tus temores etcétera pero también puede funcionar la afinidad en la dimensión absoluta de manera que tú te topas esto lo habéis experimentado muchas veces te topas con una persona con la que te das cuenta que tienes una afinidad honda ¿qué quiere decir eso? que tú de alguna manera has reconocido y vives ese misterio de los mundos que se muestra en tu propio corazón y te das cuenta por sus expresiones por sus obras que otro está ahí también que en alguna medida está ahí entonces sientes una afinidad sí pero la afinidad que puede estar queriendo decir Pera suponiendo que tú tienes una afinidad por un tipo de música y eso dale que te pego pues ya y allí te metes y allí eso ¿qué sería? eso quiere decir que tú te has habituado o eres capaz de reconocer la DEA en un tipo de música o en un tipo de arte y el arte o la música que se exprese de alguna manera semejante sería demasiado cerrado se exprese de alguna manera exprese de alguna manera lo que te ha dicho a ti la música que tú has experimentado te abre estas otras sería una afinidad que no es hija del ego sino de la captación de la DEA ¿es eso, Pera? bueno lo he entendido mejor aunque hay algún aspecto que por ejemplo en la afinidad podría haber también como una cierta zona de confort y eso también sería digamos perjudicial no sé como decirlo pero entiendo la orientación esta fundamentalmente es cuestión de que distingáis que la afinidad afinidad puede jugar en el ámbito del ego y fuera del ámbito del ego vale no lo hemos leído todo ¿no? no el sentir que me parece que estoy aquí el sentir que lleva la producción como el sentir que rechaza se reafirma como individualidad y con ello se somete a un destino implacable implacable porque tiene unas formas fijadas quien busca y rechaza crea su destino sí 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 crea su destino es fuerte porque incluso también en el camino espiritual puedes estar buscando X la forma X y eso también te te crea tu destino claro sí 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 sin duda si si buscas bien te te sacará del buscad si no buscas bien te marca un destino en tu buscad que te mantiene siempre fuera del no dos César está hablando pero no lo oímos no César no César César a César ahora sí no 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 se oye ponlo ponlo por el chat si no no tienes no tienes micro pero no se te oye si no ponlo por el chat y lo leemos bueno seguimos tiene una pregunta no acabo de entender Dios no acabo de entender la palabra producción en este contexto sí sí la producción está haciendo referencia a la relación de causa y efecto tú pones unas condiciones que siguen unos efectos los efectos son producción de esa causa por ejemplo en el ejemplo que hemos estado hablando por parte de Marta me parece que ha sido que buscas y ese buscar si lo sometes a unas formas en que tú crees que son eficaces siempre produce un efecto produce un efecto y es una prolongación de ese mismo de esa misma sujeción producción quiere decir que das por entidad que estás en una postura que vas dando entidades a las cosas en vez de quitárselas las das si tú te consideras una entidad creas entidades por todas las partes porque todo lo que veas lo interpretarás como una entidad eso sería la producción que le está hablando ahora viene también otra afirmación que es preciosa María muchas veces uno tiene la la intuición fuerte de que dejar de eliminar expectativas eso es el procedimiento porque es como si pasaran el cepillo te pasaran el cepillo a tu forma de a tu forma de mirar el mundo de situarte en el mundo como si dejar de tener expectativas ese es el ese sería el procedimiento no no es el procedimiento pero ciertamente si el ego está formado por recuerdos deseos temores y expectativas esto es una estructura si quitas expectativas el deseo no sabrá qué hacer y los recuerdos no te sirven cualquier letra que tú quites desarticulas la estructura del yo me he expresado con claridad esto de esta esta estructura fija del yo que es r d r d t e e si quitas una letra se desarticula su estructura si callas el deseo callas las expectativas y te olvidas de los recuerdos que estaban generados por el deseo si callas el temor callas el deseo etc eso es una estructura en que todo va a trabar si quitas un elemento pues se desarticula por eso que los métodos de las tradiciones apuntan a uno u otro para una manera de silenciar a Dios Teresa seguimos si ahora ya paso al siguiente saber que el corazón ordinario es la vía si si espérate casi nada el sentir ordinario es la vía no busquéis ningún sentir especial ni un hacer especial ni nada lo ordinario del animal humano es la vía si se hace bien ahora lo comentaremos pues allá voy saber que el corazón ordinario es la vía hay que partir del sentir propio de un viviente en el medio en el que ha de sobrevivir hay que partir del sentir que funciona como sistema de señales de ahí no te puedes salir desde ahí sin eliminar ese sentir hay que llegar al sentir que no crea no hace discriminación entre lo que es y lo que no es está sin apego y sin desapegos sin noción de ordinario y de santidad de aniquilación y de permanencia fijaros que todo sistema de de creencias o sistema de apegos o de diferenciación en lo ordinario y lo que es santo el del existir o no existir están por encima son cosas que recargan la experiencia básica y fundamental en que se basa mazú del sentir hondo frente a la inmensidad de los mundos que se reconoce como inmensidad de los mundos por tanto hay que partir de ahí porque somos animales así pero no hay que destruir nada para bajar a un nivel de hondura sigue nuestro sentir es uno aunque tenga dos funciones la función como sistema de señales en el medio en que sobrevivimos un sistema que nos dice que hay que hacer y que hay que evitar y el sentir que reacciona ante el misterio inmenso de los mundos y ante el misterio de nosotros mismos exacto pero no es cuestión de hacer nada especial sino la vida cotidiana adelante está bien está bien definido está bien una trualla estas dos reacciones son el sentir unitario de un animal lingüístico esa es nuestra condición y esa es la vía la vía es vivir nuestra condición de animal humano en toda su amplitud en las dos dimensiones pero sabiendo y sintiendo que la realidad de todo es la dimensión absoluta y no la dimensión relativa a nuestras necesidades aquí está toda la cuestión estas dos reacciones son dos niveles del sentir animal humano que es un animal lingüístico esa es nuestra condición y en esa nuestra condición está la vía la vía es vivir nuestra condición animal de animal humano en toda su amplitud en las dos dimensiones pero sabiendo y sintiendo sabiendo y sintiendo que la realidad de todo es la de A y no la dimensión relativa que dice habla de las necesidades o sea que no hay método y hay que hacerlo en las condiciones de la vida ordinaria propia de un viviente necesitado adelante otro es suficiente con actuar las cosas según las circunstancias y estaréis en la vía si os acordáis de los textos del Linchi que se regodeaba mucho en esto no hay que hacer nada especial ni vivir de una manera especial ni vivir ni vestir de una manera especial sino adaptarse a las circunstancias de la vida eso basta vivir nuestra cotidiana de vida cotidiana con profundidad y ya estaréis en la vía con profundidad quiere decir teniendo la profundidad el sentir hondo y la mente que acompaña ese sentir hondo alerta en punta y ya está no hay nada especial que hacer en nuestro vivir solo actuar simplemente según las circunstancias eso basta vivid vuestra vida cotidiana con profundidad y ya estaréis en la vía ¿cómo estamos de tiempo? estamos y 22 faltan 8 minutos bueno empezamos el próximo en todo caso lo recogeremos en la próxima sesión todos los dharmas son el dharma del corazón todos los nombres son los nombres del corazón todas las cosas nacen del corazón el corazón es la base de las 10.000 cosas bueno aquí dharmas quiere decir todas las realidades sustituir el corazón por mi sentir hondo y entonces todas las realidades son realidades del corazón todos los nombres son nombres del sentir hondo humano y todas las cosas nacen del sentir hondo humano porque nacen de ahí nuestras modelaciones y el sentir hondo humano es la base de las 10.000 cosas es un texto como para meditarlo profundamente está diciendo todo brota de la dimensión absoluta y esa es el sentir hondo humano no lo daría por evidente a primera vista pero lo es vamos a leer un poco toda la realidad todas las realidades son la realidad del corazón la realidad de todas las realidades es la realidad del corazón de qué corazón del corazón del misterio de los mundos que es mi propio corazón mi propio sentir hondo el sentir el sentir hondo del misterio profundo de los mundos inmensos el corazón sagrado es mi propio sentir hondo mi propio corazón solo hay un sentir hondo del misterio de todo y mi sentir hondo sobre eso mismo no es otro de ese sentir sobre sí mismo ostras María esto también es tremendo esto es tremendo todo lo que dice este hombre tiene una trascendencia enorme claro es te está conduciendo a que te sitúes en el mismo corazón del misterio de los mundos y que te des cuenta que ahí se te está mostrando la fuente de todo la realidad de todo todos los nombres hablan de eso si en tu caso lo podremos comentar el día que viene después de que lo hayáis pensado la dimensión absoluta que es como un corazón que es mi mismo corazón porque no hay dualidad es el ser de toda la realidad de toda la realidad exacto fijaros que sacralidad hay en mi que no es un mi que cuando te sitúas en el sentir hondo es la dimensión absoluta pero el ego ha reconocido que no es nada más que una forma de la dimensión absoluta por consiguiente todos los nombres son los nombres de ese mismo corazón absoluto de ese sentir absoluto que es mi propio sentir profundo porque solo hay una realidad todo nombre el de cualquier realidad es su nombre a ese abismo de misterio de los mundos inmensos que es mi propio abismo le corresponden todos los nombres todas las cosas todos los seres nacen de ese corazón del misterio de ese como sentir del arcano de los mundos de la dimensión absoluta ese como sentir sigo perdón sí, sí lo acabaremos de leer y así tenéis materia para meditar es como sentir ese como sentir es como un corazón esto también es bello que digan que la dimensión absoluta es como un sentir nuestra mente y sensibilidad que es el corazón crean nuestros mundos en el corazón reside en todos nuestros mundos y es la base de todas las cosas en mi propio corazón puedo reconocer la base misma de toda realidad si desde mí mismo no desde el ego y sus intereses observo todas las cosas verificaré que en ese sentir hondo de mí mismo puedo ver y sentir la base y fuente de todas las cosas no se muestra en mí mismo el misterio nodual de los mundos inmensos y de todo lo que los habita todas las cosas nacen del sentir del corazón del colosal misterio de los mundos inmensos ese es mi propio abismo del sentir mi propio corazón pues aquí nos quedamos que nos quedamos en el momento de la vida que nos quedamos en el momento de la vida Gracias por ver el video.